En vuestro correo electrónico Tanto la grabación de la sesión Como el documento de presentación Que estoy compartiendo en pantalla Así que no os preocupéis A veces Tenemos problemas técnicos O pasan cosas a nuestro alrededor No podemos estar atentos todo el tiempo Así que no os preocupéis Porque tendréis acceso al material Y podréis consultarlo posteriormente ¿De acuerdo? Dicho todo esto Me parece Que ya es la hora Vamos a dar inicio A esta sesión En la que vamos a hablar sobre Montessori Y lectoescritura En concreto, ¿qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar Voy a intentar Trabajar sobre dos temas Uno es el primero Un primer punto Que es toda la parte secuencial Del proceso lectoescritor Que propone Montessori Creo que uno de los grandes aportes De la pedagogía Montessori Es el que a través De la observación científica La doctora Montessori Fue capaz De desentrañar Los procesos naturales En el aprendizaje Y creo que este es un gran Gran conocimiento Que no debemos Desdeñar Al revés Que debemos conocer Y que independientemente Que apliquemos La pedagogía O que usemos Sus materiales Es interesante Tener en cuenta Más cuando La neurociencia Valida Todos estos descubrimientos Que la doctora Montessori Hizo a través De la observación Pero la observación Aplicando el método científico Y después vamos a pasar Voy a pasar a compartiros Materiales Concretos En relación a todos Estos procesos Y antes de todo ello Vamos a intentar Vamos a intentar Enmarcar Todo esto Y en este Primer marco Conceptual Hablamos Más que de Método Montessori A mí me gusta más Hablar de pedagogía Montessori En realidad Es un nuevo enfoque Es una visión Distinta Al mundo de la infancia Y la que propone La doctora Montessori Y Entiendo que muchas veces Lo que más nos llega Pues son los materiales Y todos tenemos Muchas ganas De saber usar Los materiales Montessori Pero Montessori Es muchísimo más Que el material Y tan importante Es conocer Y saber Cuando hay que aplicar Y con qué criterio Que entender Todo lo que hay detrás Y entender Todo este mundo Y esto es lo que vamos a intentar Muy brevemente Hablar En la primera parte Así que Vamos allá ¿Quién era la doctora Montessori? ¿Qué nos aporta? Porque Porque Tiene sentido Hablar de ella Y conocer bien Al personaje Para entender Toda la pedagogía Montessori María Montessori Fue una persona Yo diría Principalmente Avanzada A su tiempo Y fue una persona Interesada En el conocimiento Una persona Humanista En el sentido Literal De la palabra Una persona Que buscó Entender Y que buscó Conocer María Montessori Nace en Italia En el año 1870 Muchas veces A mí me dicen No, bueno El método Montessori Es muy innovador Hombre Innovador Innovador No sería Novedoso Alguna vez Me han llegado A decir Innovedoso Novedoso Bien, bien No es la palabra Sí que es verdad Que muchas cosas De las que Ella propone Y ella Y se aplican En los ambientes Montessori Siguen Resonándonos Muy transgresores Hoy en el año 2021 Con lo cual Podemos decirlo Poco La poca evolución Que ha tenido En el fondo La educación Nace En el año 1870 En Italia Y muere En el 1952 En los Países Bajos Ella de formación Su formación inicial Es médico María Montessori Es la primera mujer Que se gradúa Como médico En Italia Una adelantada Como os decía A su tiempo Pero aparte De los estudios De medicina Que marcan mucho O entender Este Digamos Conocimiento O esta formación Inicial En la doctora Montessori Nos ayuda a entender Mucho también La mirada Que le da La infancia Pero además Tuvo también Estudios de pedagogía De psiquiatría Filosofía Antropología Biología Por tanto Como os decía Antes Pues una persona Interesada En el conocimiento Sobre todo El conocimiento Al servicio De entender Ella Buscaba saber Para poder Acompañar Para poder Buscar la manera De acompañar Mejor a los niños ¿Cómo llega María Montessori Al mundo De la educación? Porque es médico Ella cuando termina Sus estudios Entra A formar Parte De un grupo De investigación Que está Adjunto A la Universidad De Roma A una clínica Muy impactada Muy impactada Y a raíz De este primer impacto Ella empieza Como persona Curiosa Que os decía Ella empieza A estudiar Y a buscar La mejor manera De acompañar De poder estimular A este colectivo Fue en este momento Que ella entra En contacto Con distintos Autores Pero especialmente Con los estudios De Frevel Que ya En el año 1837 Había fundado Una pequeña Escuelita Para la primera Infancia Para los más Pequeñitos De todos Que trabajaba El aprendizaje A través Del juego María Montessori Queda muy Muy interesada Por la filosofía Por los estudios De Frevel Con esta idea Del valor Del juego Como primer Vector O como vector De aprendizaje Natural Y años Más tarde Se le Encarga Codirigir La escuela Ortofrénica La escuela Ortofrénica Era una escuela Para niños Con necesidades Educativas Especiales Y en ese contexto Ella empieza A desarrollar Sus propios Materiales Basada O inspirada En estos Estudios De Frevel El éxito Que tiene La escuela Ortofrénica Codirigida Por María Montessori Es espectacular Además Es muy Divulgada Y Muy Ya En la época Muy Digamos Muy validada Por la comunidad Científica Y A raíz De todo Este Digamos Este conocimiento Que adquiere La doctora Montessori Se le encarga Unos años más tarde La creación De la primera Casa de Iván Vini Que ahora sí Será Lo que es la semilla De lo que hoy conocemos Como la Teragogía Montessori ¿Qué era la Casa de Iván Vini? ¿Cuál era la filosofía De Casa de Iván Vini? Casa de Iván Vini O Casa de los Niños Era Nace Con la necesidad De En las clases Trabajadoras La mujer se empieza A incorporar Al mercado laboral Los niños Quedan Antes de entrar En el liceo Que es el inicio De lo que sería La escolarización primaria Antes la escolarización Empezaba a los 6-7 años Y antes de entrar En escolarización primaria Estos niños Quedaban Desatendidos No había opciones No había No había Donde Si no estaban Con sus familias No había Donde estar La mujer empieza A incorporar Al mercado laboral Y Con esta idea Con la idea De en el fondo Tener a los niños Controlados Ella lo explica Bastante así Se le encarga Esta La primera Casa de Iván Vini Con lo cual Esto también es interesante Porque el método Lo que es la pedagogía Montessori Nace En la etapa 3-6 Nace En la primera Infancia Digamos Y crece Hacia arriba Y por otro lado María Montessori Ella siempre explicaba Que no tenía Ninguna presión Digamos No había Una presión Curricular En esa etapa Y ella realmente Podía O ella Intentó Entender El desarrollo Natural De los niños Y seguirlo Y ser capaz De crear Un ambiente Crear un espacio En el que los niños Pudieran desarrollarse La doctora Montessori Siempre Decía Que No me sigan A mí Sigan a los niños Realmente esta idea De poder Acompañar A los niños En su propio Proceso De desarrollo Y de aquí Nace lo que hoy Conocemos Como la pedagogía Montessori Ella retoma Todo este material Desarrollado En la escuela Ortofrénica Y lo Acaba Digamos De diseñar Y lo acaba De mejorar En la primera Casa de Iván Vini Que Que tiene lugar Que se inaugura En la ciudad De Roma ¿Qué sabemos Sobre el método? ¿Qué podemos Decir sobre La metodología Montessori? Vamos a Vamos a Intentar Vamos a intentar Ahora explicar Un poco Más Algunas de las Claves De lo que Conocemos como La pedagogía Montessori Pero me gustaría Que antes de contaros Yo Ahora sí A través del chat Que aquí os veo Más rápido Me explicarais En palabras No grandes párrafos Porque así Seremos más ágiles ¿Qué sabemos Sobre la pedagogía Montessori? ¿Qué sabéis? ¿Cuáles son Aquellas cosas Que tenéis clarísimas? Venga Os leo ¿Qué está centrado En el niño? Bien ¿Qué está centrado ¿Qué más sabemos? Que el niño va aprendiendo Conforme a su interés Sí ¿Qué favorece Los periodos sensibles? Sí ¿Qué es un aprendizaje activo? Aprendemos haciendo ¿Correcto? Aprendemos haciendo Hay autocorrección Esto es un Yo diría Un punto muy interesante De la pedagogía Montessori Aprendemos explorando Aprendemos jugando Aprendemos haciendo Básicamente ¿Se concentra este método Durante tres horas Y aprendemos de forma autónoma? Sí Bueno Más que se concentre La metodología En tres horas Sino que los tiempos De trabajo En un ambiente De Montessori Son efectivamente De tres Por un tiempo De tres horas Y esto lo que busca Estos tiempos largos Pues una de las cosas Que más sorprende A veces Una de las cosas Que busca Estos periodos largos De tiempo Es justamente La concentración Del niño ¿No? Porque sabemos Que necesitamos Una serie Pues una serie De pasos Para llegar Al punto De concentración Y necesitamos Tiempo Para llegar Estimula El desarrollo Cognitivo Y el autoaprendizaje Son libres De escoger Lo que les gusta Vale Vamos a matizar Este pequeño Punto De la libertad La pedagogía Montessori Efectivamente Es una pedagogía Que trabaja Sobre la libertad De elección Como fuente De motivación Es decir Es mucho más motivante Que yo pueda escoger Que no Que me sea impuesto Lo que tengo que hacer Esto nos pasa Les pasa a los niños Y también nos pasa A los adultos No somos tan diferentes Pero sobre todo Pero es importante Entender Que esta libertad De elección No es De todo Lo que hay En el ambiente ¿Sí? Ellos Pueden usar Pueden trabajar Con aquellos materiales Que les han sido Presentados Por tanto Si hay Un guiaje Es decir Si hay Un cierto Guiaje Y además Importante Importante También entender Que dentro De un ambiente Montessori Por ejemplo Solo hay Un material De cada tipo Con lo cual A lo mejor Yo tengo muchas ganas De trabajar Con el alfabeto móvil Que efectivamente Ya me lo han presentado Pero es que Mi compañero Carlos Está trabajando Con el alfabeto móvil Y entonces Tengo que esperar Con lo cual Es verdad Que hay esa libertad De elección Pero es una libertad Con responsabilidad Que es la buena La libertad Malentendida Es hacer lo que me da la gana Cuando me da la gana Por encima de todo No es el caso De los ambientes Montessori El ambiente Montessori Dice que La libertad Que llega Que de la propia libertad Sale la autodisciplina Buscando esta autodisciplina Es un aprendizaje Basado en todos Los sentidos Está basado En correcto Es un aprendizaje Que tiene en cuenta Sobre todo El que no solo Escuchamos Sino que Tenemos manos Sobre todo Hay mucha actividad Manipulativa Porque La mano Es La expresión Dice María Montessori De la inteligencia Necesitamos trabajar Mucho esta mano Es la que nos va a llevar A la normalización Es la que nos va a llevar A estos periodos De concentración Sobre todo En el caso de los niños En esta etapa 3-6 Y efectivamente Hay interacción En un ambiente Montessori Vamos a trabajar Vamos a trabajar Con niños De etapas De 3 años Con grupos De 3 a 6 Por lo tanto En casa de los niños Que es Donde se da Principalmente Todo el proceso Electroescriptor Del que vamos a hablar hoy Estamos hablando De niños Que tendrán Entre 3 y 6 años Y esto es bastante interesante La doctora Montessori Nos dice Lo que se observa En un espacio En el que hay edades mixtas Es que de manera natural Va a surgir La colaboración Y entre pares A veces Es mucho más fácil Pedir ayuda O observar Lo que hace un mayor Que adquirir Este mismo conocimiento O entenderlo De un adulto Entonces Se trabaja mucho A través de La observación De lo que hacen los mayores De el acompañamiento Que hacen los mayores A los pequeños Y por tanto Lo que se intenta Es crear una auténtica Comunidad De aprendizaje Vale Algo más Que queráis compartir ¿Estamos? Pues avancemos Gracias Por Por Vuestra Participación Decimos que Muchas de las cosas Que habéis dicho Las habéis sido Que Que habéis dicho Las podemos resumir En estos puntos Yo diría que María Montessori Como os decía antes A veces Hay gente que dice Que es un método Muy novedoso Y yo os decía Nuevo no es Porque Tiene mucho tiempo De Digamos Hace mucho tiempo Que existe Pero sí que es verdad Que muchas de las cosas Que Que planteaba Y que implementaba No solo desde Lo teórico Sino sobre todo Desde lo práctico Aún no han sido Superadas Yo creo que Principalmente Lo que nos propone La doctora Montessori Y de la cual Todos estos parámetros Que veis aquí escritos Se Desprenden Digamos Es un auténtico Cambio de concepción De la educación Mientras que La educación tradicional Entiende Que el niño Es un ser De alguna manera Y voy a irme muy al extremo Pero vacío Que hay que Llenar de cosas Hay que llenar De conocimiento Como el niño No tiene No tiene este conocimiento Yo lo tengo que llenar No lo voy a dejar decidir Porque no tiene información Un poco Allí viene bastante La educación tradicional Tiene esta concepción Y esto De esta idea De que hay que llenar Al niño El contenido En el fondo Se deriva Una organización Muy vertical Yo adulto Tengo el conocimiento Y tú que estás abajo Y yo te lo voy a transmitir La pedagogía Montessori No entiende La educación De esta manera Sino que la entiende La educación Para el desarrollo Es decir El niño tiene Todo lo que necesita En su interior Yo no lo tengo Que llenar De nada Yo tengo Que acompañar Yo tengo Que ponerme A su lado Yo tengo Que generar Las condiciones De todo tipo Para que florezca Para que esto Que está en su interior Salga De esta concepción Por tanto Se deriva Otro tipo De relación No es una relación Tan vertical Va a ser una relación Mucho más horizontal Yo no tengo Que transmitirte El gran conocimiento Sino que Tengo que acompañarte Porque tú Ya tienes Todo lo que necesitas De esto Se deriva Por tanto Estos Parámetros Que os decía El niño Es el centro Porque evidentemente Ya tiene Todo lo que necesita Por tanto Vamos a esperar Vamos a ponerlo En el centro Y además De verdad Porque esta coletilla De que el niño Es el centro De aprendizaje Suena mucho ahora Pero uno empieza A mirar Y prácticamente Nadie lo hace Pero todo el mundo Lo dice Pues en la pedagogía Montessori Y en el niño Es efectivamente El centro Es el centro En la capacidad De elección Es el centro En la capacidad De corrección Y de aprendizaje Y por tanto Es el centro De su propio aprendizaje Esto lo que hace Es que trabaje La pedagogía Montessori Trabaja sobre La motivación Pues la motivación Intrínseca No la motivación Extrínseca No la que nace De un premio O de un castigo Sino la que nace Del placer De conseguir las cosas Los niños De manera natural Tienen ganas De aprender Es un instinto Es un instinto evolutivo Tenemos ganas De aprender cosas Porque en ese aprendizaje Si además De ese aprendizaje Es significativo Si ese aprendizaje Tiene un sentido para mí Me ayuda A ser más independiente Me ayuda a formar Parte de la sociedad Etcétera Por tanto En principio El aprendizaje No debería estar sujeto A un premio O un castigo Sino que debería estar sujeto Al propio niño Al niño en el centro Se aprende a través de la acción Se aprende haciendo Se aprende haciendo Y en este hacer No nos equivocaremos No nos equivocaremos Y la equivocación Y el error Va a ser fuente De la aprendizaje Por esto Todas las propuestas Montessori Tienen un control del error O contemplan Un control del error Que le llamamos Y el control del error ¿Qué es? El control del error Nos permite Que no haya que No tenga que venir Un adulto a decir Esto no lo has hecho bien Sino que yo Me doy cuenta Que esto no lo he hecho bien Y además Tengo la posibilidad De aprender Sobre esto Que no he hecho bien ¿Y qué consigo con esto? Consigo normalizar Los errores Porque todos Absolutamente todos Nos equivocamos Incluso los adultos Pero lamentablemente Vivimos una sociedad En el que el error Y en el mundo educativo También El error es Sistemáticamente Estigmatizado Si te equivocas Suspende Si te equivocas Mala nota Si te equivocas Me enfado ¿No? Con lo cual No codificamos Que el error Es fuente de aprendizaje No está dentro del sistema Entender este concepto La metodología Montessori Incorpora Con todas Las autocorrecciones Con todo el control Del error Esta idea Y esto En el fondo Nos hace Desarrollar Estas habilidades de vida Nos hace En el fondo Más tolerantes A la frustración Nos hace más tolerantes A aquellas situaciones Que nos salen Como yo había previsto Y es una Pedagogía También Que de manera Indirecta Aunque no hay La doctora Montessori No nos habla Explícitamente De educación emocional Pero si nos habla De la necesidad De alentar Uno de los De dar aliento Y esto Tiene mucho que ver Con el trabajo Sobre la motivación Intrínseca Por tanto Es una Pedagogía Que va Más allá De la competencia Va más allá Y entiende Que el niño Tiene todo lo que tiene Que necesita Para desarrollarse Y entiende también Que la educación Debe estar En la sociedad Y para La sociedad No debe ser Una isla Que funciona Fuera de la sociedad Sino tiene que estar En relación Por esto Por ejemplo En la etapa Casa de los niños Todas las actividades Mesa o limpiar un cristal O barrer Este tipo de actividades En vida práctica Por tanto Es un aprendizaje Constructivo Que además Me prepara Para el aprendizaje Formal Resumiendo Niño auténtico Protagonista El proceso educativo Con Como lo hacemos Con materiales De autoaprendizaje Y generando Un ambiente Preparado Un ambiente En el que Él y ella Se pueda desarrollar Y con un papel De El guía Que No interfiere Sino Acompaña El guía no está arriba Está al lado Y el gran papel Del adulto Es la inhibición Inhibirnos Dejar que el niño Vaya caminando Su propio proceso En este camino Buscamos fomentar La autonomía La independencia Estas dos Fuente directa De autoestima La iniciativa La capacidad De elección El desarrollo De la voluntad Y la disciplina Que nace De la libertad Un concepto Precioso Y un concepto Que me parece Más importante Que nunca ¿No? En el que Personalmente Le he dado Muchas vueltas En este Tiempo de pandemia Digamos que Que hemos vivido Vamos a Acotar un poquito más Y vamos a hablar Sobre la lectura Del proceso De lectoescritor Y cómo Entiende María Montessori Este proceso Que es lo que Descubre Como os decía La doctora Montessori Aplica Una de las cosas Que creo que es Un enorme valor Su formación Era médico Y ella Aplica La observación Científica Al mundo De la educación Y al mundo De la infancia Cosa que creo que Hasta la fecha No se había hecho De manera tan Fidedigna Y de esa observación De esa observación Científica Que es aquella Que no evalúa Sino que Busca entender Ella Es capaz De desentrañar Las secuencias Naturales En el aprendizaje Y esto Creo que es Un enorme valor Porque estas secuencias Independientemente Que usemos El material No entesorio O no Son secuencias Que creo que son Válidas Porque además La neurociencia En el caso De la lectoescritura Además la neurociencia Nos las ha Muchos años Más tarde Muchos años Más tarde Nos las ha Corroborado ¿Cuáles son Las etapas En el aprendizaje De la lectoescritura? Hablamos De diferentes Estadios La doctora Montessori Cuando propone O cuando Trabajamos Con los materiales Explica Que cada uno De los materiales Tienen un propósito Directo Tienen un objetivo Tienen unas condiciones Tenemos que saber Cuando presentarlas Y además Lo que hacen Los materiales Montessori Es responder A esta secuencia Y esta secuencia Que hace Aísla La dificultad Cada uno De los pasos Voy a trabajar Un área Y la siguiente Va a ser Un poquito Más difícil Y esto Por esto Creo que es tan Interesante El conocimiento Sobre la secuencia Hay una primera Hay una primera etapa Que es la etapa Del fomento Que es la etapa De la motivación Es la etapa De la conexión Emocional Con la lectura Sin motivación Y esto no lo dice Lo decía la doctora Montessori Pero lo dicen Todos los neurocientíficos ¿No? Sin emoción No hay aprendizaje Necesitamos conectar Emocionalmente Para poder aprender Y esto Nos lo da En el caso Del proceso lecto-escritos Nos lo da El fomento Nos lo da Todas las actividades Previas A la lectura Al inicio De la lectura Pero que conectan Con la lectura Después tenemos Una siguiente etapa En la que seguiríamos Trabajando El fomento lector Pero ahora Nos vamos a fijar En las habilidades Prelectoras El método Montessori Es un método Que aunque Vamos a hacer la pregunta A ver Vamos a preguntar Rápidamente ¿Qué pensáis? ¿La pedagogía Montessori Aplicada a la lecto-escritura Es una pedagogía global O es una pedagogía sintética O fónica? ¿Qué pensáis? Venga Por el chat No es global O sea es fónica Fónica Sintética Sintética Global 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 Fónica Vale Hay muchas fónicas Creo que nos ganan Las fónicas A las globales Y la respuesta Es correcta Es una metodología Que trabaja Mucho Las habilidades Prelectoras Y las habilidades De conciencia fonológica No es una metodología global No pasa del fomento Directamente a la escritura Saltándose Todas las habilidades Prelectoras Sino que se para mucho En el trabajo Prelector ¿Cuáles son las habilidades Prelectoras Que trabaja Montessori? Montessori Trabaja Trabaja El lenguaje Este es un El proceso lectoescritor Está dentro del área Lenguaje De hecho Y hoy sabemos Que la lecto Tenemos clarísima Que la lectoescritura Se asienta Sobre los circuitos Neurológicos Del lenguaje Sin lenguaje No hay lectura Si no sé hablar No puedo leer ¿Sí? Porque ni siquiera Voy a entender Aquello que estoy leyendo Suponiendo que llegara A decodificar Con lo cual Está el lenguaje Después está La conciencia fonológica Y en este caso Montessori va a trabajar La rima Y va a trabajar El fonema Y además Nos marca Montessori Todos los estadios Que debemos trabajar De conciencia fonológica De conciencia de fonema Hablando sobre Seis niveles En los que debemos Trabajar Del material Que es el juego El sonido Y después Una vez tenemos El lenguaje Una vez tenemos Un cierto nivel fonológico Entonces Pasaremos a presentar Las grafías Y haremos la correspondencia A fonema Grafema Con otro material Que son las letras De liga Por tanto Mucho Mucho trabajo En el área prelectora Mucho trabajo En el área prelectora Y este trabajo Es sintético Es un trabajo Sobre el lenguaje Sobre la conciencia fonológica Y posteriormente Sobre la grafía Y no al revés No trabajamos Primero la grafía Después la fonología Y por último el lenguaje ¿Sí? Una vez tenemos Estas habilidades prelectoras La propuesta Es pasar a trabajar La escritura Porque la escritura Me es más natural La lectura Me es más abstracta Y además sabemos Que para escribir Necesito Menos Habilidades Que para leer Para leer Aparte de conocer Las letras Y sus fonemas Tengo que hacer La composición fonética Y necesitaré Un poco más de tiempo Que para poder llegar A la escritura Lo que hace Montessori Es dividir la escritura En dos tiempos Con esta idea De aislar el error Por un lado Tiene el primer tiempo Que es el tiempo De la cognición Que escribiremos Con un material manipulativo Y más tarde Una vez Ya leo Me voy a fijar En la mano Y voy a trabajar La escritura manuscrita La escritura cognitiva ¿Qué quiere decir? Pues es Buscamos Despertar El circuito neurológico Que vaya a permitir La escritura ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo lo que busco En este tiempo Es que Activen Estas habilidades Prelectoras Que han aprendido antes Y que Yo le digo Pues O le Tiene una Una imagen De una casa Y pueda Con su alfabeto móvil Escribir la palabra Casa Sin copiarla Tienen que Escribirla ellos Y ¿Qué buscamos En este tiempo De la escritura? Pues buscamos Iniciar el proceso Es escritura natural Una escritura fónica Y es Y es de esperar Que no haya Ninguna omisión De fonemas Porque Esto querría decir Que las habilidades Prelectoras No están claras Una vez Escribimos ¿Qué hacemos? De manera natural Se va a dar la lectura Empiezo a leer Aquello que yo mismo he escrito Y aquí se va a dar El tiempo de la decodificación El tiempo de la lectura Que tiene dos objetivos El objetivo De iniciarnos a leer De automatizar La ruta de la lectura Y además Trabajar Las anomalías Del lenguaje Que me van a permitir Poder escribir Y leer Cualquier texto Una vez Tengo estos dos Tiempos claros Una vez Escribo Cognitivamente Una vez Soy capaz de leer Y he trabajado Las anomalías Quiere decir Que los circuitos Cognitivos Los tengo activos ¿Dónde me voy a ir? Me voy a ir a la mano ¿Y por qué retrasa Montessori la mano? Porque sé que la mano Depende de mi desarrollo madurático Es una actividad Que necesita experiencia Y tiempo Y le vamos a dar Tiempo Y le vamos a dar Mucha experiencia Porque hay mucho foco En el trabajo motriz En la pedagogía Montessori Y una vez tengo Esta mano Preparada Y tengo los circuitos De la lectura activos Entonces Voy a empezar el trazo Y lo voy a hacer A través de un material Que son las pizarras De nuevo Evolutivo Que me va a ir proponiendo Distintos análisis De lo que es El trazo Para llegar después Al lápiz y al papel Y una vez Tengo los procesos motores Los procesos cognitivos Entonces Es el momento De trabajar estrategias Sobre el control De la comprensión Ya no me sirve Que leas Ahora quiero que entiendas bien Ahora quiero que seas capaz De leer de manera fina Y aquí vienen Todas las estrategias De control De la comprensión Que trabajamos A través de Las cajas gramaticales Vamos a ver Ahora Para que lo tengáis Esto no lo vamos A comentar ahora Os lo dejaré En la presentación Pero vamos a ver Los distintos materiales Que trabajamos En cada etapa Cómo son Y cuáles son Las condiciones Os decía que Es muy importante Que entendáis bien La secuencia Que sepáis que va Primero y que va detrás Y que entendáis Que cada uno De estos materiales Responde a un momento Diferente Y que para poder Presentarlo Necesito unas condiciones Si no No sirve de nada ¿Sí? El primer material Que os presento No vamos a entrar En las habilidades Prelectoras Nos vamos directamente A lo que es El proceso Lecto-escripto Al inicio Del proceso Hemos dicho Que iniciamos el proceso Con escritura cognitiva Esta escritura Que se da Con un material Manipulativo El material Que vamos a usar Para hacer Esta escritura Es el alfabeto móvil ¿Qué necesito Para usar El alfabeto móvil? Es decir ¿Cuándo tus niños Están preparados Para usar el alfabeto móvil? Pues Están preparados Para usar el alfabeto móvil ¿Cuándo? Conocen Tres cuartas partes De las grafías Que hemos presentado Con las letras de lija Y cuando Llegan al nivel 5 Del juego del sonido Que quiere decir Que segmentan Una palabra En todos los ponemos Si tenemos niños Que no conocen Aún todas las grafías O que al oído No discriminan Todos los sonidos No presentéis El alfabeto móvil No están preparados Para el alfabeto móvil Les estaremos presentando Un material Que no podrán usar Correctamente ¿Sí? Por tanto Importantísimas Estas condiciones ¿Cómo jugamos Con el alfabeto móvil? El alfabeto móvil Que lo tenéis De mil maneras diferentes Incluso lo podéis fabricar La idea Podemos Este es el segundo tipo Tenéis dos tipos A veces no los encontramos Pero Tenemos A veces encontraréis También Que están Las letras Las vocales en azul Las consonantes En rojo Y a veces Hay también Unas letras verdes Que son los dígrafos Son aquellas dos letras Que generan un sonido Que vendrían De las letras del hijo ¿Vale? ¿Cómo usamos El alfabeto móvil? Primeros Juegos de comprobación En lo que Ahora sí Que trabajamos De manera específica Y damos un sonido Y nos tienen que dar La grafía Enseño una grafía Y me dan el sonido Pequeños juegos De comprobación Segundo tipo de juegos Yo doy una palabra Sonido A sonido Haciendo mezcla Por ejemplo Imaginaos que doy la palabra Mesa Y digo Voy a decir una palabra Y tú la puedes escribir Y hago M E S A Ellos escriben esta palabra El tercer tipo de juegos Que podemos jugar Es la escritura autónoma En la que tengo Una imagen Ellos componen la palabra Y damos la vuelta Y la palabra está escrita Autocorrección ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre con esto? Cuando ellos ya hacen esto Escriben Y dan la vuelta Y tienen que hacer Para comprobar Tienen que leer Con lo cual Este tipo de juegos Están ya Haciendo de puente Desde la escritura cognitiva A la lectura ¿Sí? Están enfocados en escritura Pero buscan Que empecemos a leer ¿Vale? De manera natural Cuando les dejamos El alfabeto móvil Y ellos empiezan A componer palabras Van a empezar a leer Aquellas palabras Que han compuesto Y aquí Empieza el segundo tiempo Que es el tiempo De la decodificación Es muy normal Que el tiempo De la escritura cognitiva El tiempo Del alfabeto móvil Se solape mucho Sea muy cercano Al tiempo De la decodificación ¿Sí? Pero es importante Que veáis Que hay intencionalidad En la lectura Antes de presentar Actividades de lectura Si no Es mejor Es mejor Pararse un tiempo En seguir trabajando Con el alfabeto móvil ¿Qué materiales O qué actividades De lectura En el primer tiempo Propone Montessori? El primer material Que propone Es la caja de lectura La caja de lectura Es una caja En la que dentro Encontramos Pequeños objetos ¿Sí? Que están Contrastados A nivel fonémico Es decir No todos empiezan Por el mismo sonido Es decir Hay contraste Son de escritura natural Se escriben Igual que suenan Y Encontráis también En esta cajita Con estas condiciones Del tipo de objetos Que tenéis que poner Y encontraréis también Unas tiras De papel La primera vez Que jugamos Sacamos la caja Ellos Vamos a pedir Que nos digan Que son todos Estos objetos Para asegurarnos Que efectivamente Los conocen Y después Les vamos a decir Vamos Te voy a dar Un papel Y tienes que Darme el objeto Que yo te he pedido La primera vez Que jugamos Con la caja Escribimos Escribimos nosotros Después Esas tarjetas Quedarán escritas Y ellos pueden jugar De manera autónoma ¿Por qué escribimos La primera vez? Porque es un modelaje A la escritura Es una manera De darle valor A la escritura Nos tienen que ver Escribir Para que valoren La escritura manuscrita Es un tema De modelaje Escribimos Por ejemplo La palabra Manzana Imaginaos que Hay una manzana Y ellos Tienen que Intentar decodificar Leer la palabra Y darme el objeto ¿Qué pasa con estos? Cuando presentamos Este juego Puede ser Que aún Este No acabe De decodificar ¿Sí? Que aún no haya acabado La composición fonética Si las primeras cajas De lectura Presentáis Objetos Bien contrastados Ponémicamente Ellos pueden Deducir A A ver A ver A ver Este es Este es una Sol Este es un sol No, este no es ¿Sí? Y en este tiempo En el que El que ya decodifica Es capaz De dar con el objeto Y el que no decodifica ¿Qué es capaz De hacer? De deducirlo Con lo cual Le estoy dando tiempo A que todos Puedan Deducir Exactamente O puedan Tener el tiempo Para poder Dar con el objeto Esta es la primera Caja de lectura Por tanto La primera caja de lectura Lo interesante Es que sean Objetos contrastados Fonémicamente Y sobre todo De escritura natural Las cajas de lectura Son evolutivas Podéis ir cambiando Los objetos que ponéis Y complicando El tipo de objetos Que ponéis El objetivo ¿Sí? El objetivo Sería Llegar Hasta una Segunda Caja de lectura Esta segunda Caja de lectura En las que Ahora sí Hay Estas anomalías Del lenguaje ¿Qué quiere decir Una anomalía del lenguaje? Quiere decir Por ejemplo Entender Que la Q La U Y la E Hace que No QE Porque sería mucho más fácil Si no nos hubiéramos Hecho tantos líos Pero lamentablemente No se escribe Igual que se dice Y por tanto C E S O Es Ceso No Queso Y esto es una anomalía Del lenguaje Y esto tenemos que Trabajarlo de manera Explícita El material Para trabajar Esto De manera Explícita Son Las bolsas De lectura La bolsa de lectura Es un material Que busca Que los niños Deduzcan la norma Sean conscientes De que No hablamos Y escribimos De la misma manera Sino que Hay algunas Anomalías ¿Cómo sería Una bolsa de lectura? Una bolsa de lectura Lo que encontramos La quería enseñar Es una bolsa O un sobre Por cada uno De los sonidos Imaginad Tenemos el sonido Y en el sonido Tendremos Palabras como Casa Palabras como Kilo Palabras como Queso ¿Sí? Por tanto Es la bolsa Del sonido Y luego Dentro Encontraremos Unas pequeñas Tarjetas Con Estos Distintos Distintas Palabras Y el sonido Y las Grafías A las que Corresponde Este sonido Están pintadas En verde ¿Sí? Ellos saben Que cuando pone Casa Y hay una C Pintada en verde Esa C Suena Que cuando pone Queso Y hay una Q Y una U Pintada en verde Eso suena Con lo cual El ejercicio De la bolsa De lectura Es leer Y ayuda Y deducir La norma Que ellos sean Capaces De deducir La norma Hay tantas Bolsas De lectura Como Anomalías ¿Sí? Vamos a Encontrar Tantas bolsas De lectura Como Anomalías Del lenguaje El objetivo Es presentar Bolsa A bolsa Y luego Empezar a jugar Con las bolsas ¿Y qué quiere decir Jugar con las bolsas? Pondríamos el contenido De más de una bolsa De dos bolsas Luego de tres ¿Sí? Y ellos tienen que leer Y clasificar En cuál es el sonido Que va Una vez hemos hecho Este trabajo Que a mí me parece Un trabajo Importantísimo Importantísimo Entonces Podemos volver A las cajas De lectura Del tipo 2 Y ahora sí Introducir Objetos Que contienen Las anomalías Que hemos trabajado Antes Pero antes De llegar aquí Necesitamos Un tiempo De reflexión Y este tiempo De reflexión Como decíais Antes Lo interesante No es que yo Te digo La norma Sino que tú Experimentas La norma Y que tú Vas a ser capaz De deducir La norma Y esta es un poco La filosofía ¿Cuándo presentamos Las bolsas De lectura? Pues las bolsas De lectura Las vamos a presentar Cuando veáis Que ya hay Que ya se han arrancado A leer Que ya hay un buen Trabajo Con las cajas De lectura Que se han empezado A leer bien Las palabras Podemos hacer Otra actividad Que son las acciones En las que Son unas pequeñas Tarjetitas Con verbos Ellos tienen En infinitivo Ellos tienen que leer El verbo Y hacerlo Pero aquí ya no tienen La muletilla Del objeto Para deducir Aquí sí que hay Tiene que haber Decodificación Cuando estas dos Actividades Ya las empiezan A hacer bien Ya hay decodificación Por tanto Es el momento Ahora sí De presentar Las bolsas Porque antes De poder leer Cualquier texto Tengo que haber Deducido la norma Si no cuando me encuentre Con la palabra No voy a saber leerla Porque yo vengo De la fonología ¿Sí? Las cajas de lectura Por tanto Las presentaríamos Después De haber hecho Todo este ejercicio Con las bolsas De lectura Los dictados Mudos Los dictados Mudos Es una actividad Que enfoca En escritura Pero busca Sobre todo Consolidar Las anomalías Del lenguaje Por tanto La trabajamos En esta etapa La trabajamos Después de haber Trabajado Todas las bolsas De lectura ¿Qué son los dictados Mudos? Los dictados Mudos Son una serie Hay nueve series En la que hay Una serie de palabras Que Es decir Hay una imagen Y detrás está La palabra Escrita ¿Qué tienen que hacer ellos? Coger el alfabeto móvil Y escribirla Y luego Darle la vuelta Y comprobar Si es correcto o no Los dictados Mudos Incorporan Todo el trabajo Con anomalías Con lo cual Es la manera De comprobar Que he entendido Bien Que he consolidado Bien Esta norma Que he trabajado A través de las bolsas De lectura Es una actividad Que implica La escritura Y cuando le doy La vuelta Implica también La lectura Por tanto Como os decía La etapa Que esta sí Es muy larga Que es la de la decodificación Vamos a trabajar Dos objetivos Por un lado Automatizar la lectura Y por otro lado Trabajar las anomalías Del lenguaje Para poder pasar De la escritura natural A la escritura reglada Este tipo Este tipo de actividades No hace falta Que escriban Lo he puesto Porque muchas veces Lo he visto No es necesario La escritura Un dictado mudo No busca Que escribas De manera manuscrita Busca que construyas Y sobre todo Busca que construyas Y las series De dictados mudos Son incorporando Todas estas anomalías De lenguaje Que hemos trabajado Con las bolsas Hasta aquí Parte de contenido Antes de pasar A las preguntas Que siempre hay Un montón Y que os animo A que las hagáis A través de preguntas Y respuestas Simplemente Dejarme explicar Que tenemos Que cursos Ofrecemos O que recursos Tenemos en cuentos Para crecer Tenemos Nosotros tenemos Dos cursos Montessori Uno es Aprender a leer Que comprende La etapa prelectora Y el inicio De la escritura Y la lectura Con todo lo que hemos visto Hasta ahora Digamos La etapa prelectora Hoy no he hablado De ella Pero hay todo El material Del sonido Las letras de lija Etc Y otro curso Que es Aprender a escribir Con Montessori Que compone Comprende La etapa De la escritura Manuscrita Y la etapa De la comprensión Lectora Y el final Digamos De la decodificación En este periodo Los cursos Los podéis hacer De manera independiente Es decir No es necesario Que hagáis el de lectura Si no Y podéis hacer Directamente El de escritura Pero ahora Estamos en Periodo de verano En escuela de verano Y Desde ahora Desde el lunes Que viene Hasta el 3 de septiembre Quedará abierto El único curso Que tendréis abierto Es El curso Que son los dos Lleva un precio especial Creo que es un 30% De descuento Y son los dos cursos Es decir Todo el proceso Desde habilidades prelectoras Hasta comprensión lectora Da una visión total De todo el proceso Lecto-escritor ¿Qué encontráis? Encontráis Teoría Encontráis práctica Encontráis Cómo usar el material Cuál es el material Qué condiciones necesito Por qué Cómo identificar Si el niño está en ese punto O no está Etcétera Material Que entráis en una plataforma Está colgado Podéis acceder Cuando queráis Desde donde queráis Y además Tenemos En este curso Me parece que son 6 o 7 Ahora no recuerdo exactamente Webinars En las que nos encontramos Y a través de una serie De propuestas De actividades Y reflexiones Vivenciamos Y sobre todo Reflexionamos Sobre todo esto Con lo cual Es un curso Tutorizado ¿Sí? Os dejo el enlace Por si queréis Echarle un ojo Y Paso A A vuestras preguntas ¿Vale? Dejo de compartir Un segundo Pantalla Nos quedan Exactamente 11 minutos Venga Vamos allá Os dejo También En el chat Dejadme un segundo Os vuelvo a compartir Pantalla Un momento Para que sepáis Simplemente Os decía En cursos lectoescritura El único que tenéis activo Ahora Montessori Es el pack ¿Vale? Son los dos cursos Que Os lo dejo Aquí ¿Vale? Os lo dejo Ahí ¿Vale? Para Todos Y luego Lo que os quería enseñar Es esto Si vais al Si vais al blog Y entráis En Y filtráis Por Montessori Encontráis Muchísima Información En Abierto Que podéis consultar ¿Vale? Os lo dejo La categoría Filtrada Y En vídeos También Encontraréis Mucha info Si queréis ¿Vale? Os lo dejo Por aquí Venga Dicho todo esto Vamos allá Preguntas A ver Vale Lorena La primera escritura Que los niños ven Escribir Y por ello También leen Es la manuscrita A ver La primera escritura Que los niños ven No entiendo mucho La pregunta Pero bueno En realidad La primera escritura Que se llama Montessori Es a través Del alfabeto móvil Incluso Sus primeras lecturas Van a ser De manera natural A través De la escritura Que se ha dado Con el alfabeto móvil Con manuscritas La script No la cursiva Es así A ver El tema Del tipo de letra Esto ya no es Montessori Esto ya es Neurociencia De la lectura Pero La No hay una letra Mejor que otra Sabéis que Lo primero que hace Nuestro cerebro Cuando empezamos A leer En nuestro circuito Visual Es normalizar La palabra Es decir Que generar Un código Fuente Para cada una De las palabras Con lo cual Es independiente Y esto nos permite Leer en cualquier Tipo de letra Y Tamaño Color Etcétera Con lo cual No es verdad Que hay un tipo De letra Mejor que otro Lo único que marca Montessori Es que trabajemos Siempre con el mismo Tipo de letra Hasta el momento Que los niños No hayan Sabéis que la lectura De la escritura No es algo natural Es un proceso Aprendido Y es un proceso Que implica Reciclaje neuronal Hasta que los niños No hayan hecho Este proceso Lo que es Recomendable Es no cambiar El tipo de letra Entonces Si en el ambiente Escolar La letra que vemos Es la letra Es la letra Manuscrita O cursiva Estupendo Trabajar todo el proceso Con esta Si en vuestro Ambiente escolar Es la letra Imprenta Trabajar con esta ¿Sí? Pero presentar todo Es decir Cuando hagáis La correspondencia De japonema Grafema A través de las lijas Presentarla en este tipo De letra El alfabeto móvil Que sea en este tipo De letra Etcétera Yo creo que la clave Aquí es A cuándo Les hacemos escribir De manera manuscrita Si yo retraso La escritura manuscrita Un poco más tarde No voy a tener Tanta necesidad No me va a suponer Tanta necesidad El tema del tipo de letra Y este es un punto Que Montessori Que Montessori Tiene muy claro Y por esto Retrasa bastante La escritura manuscrita No sé si me ha explicado mucho Pero así muy rápido Mi hijo tiene cuatro años Y ya empieza a conocer Los fonemas De algunas letras No quiero versionarlo Ya que es pequeño Aún para saber leer Pero sí está interesado ¿Crees que el curso Lo pueda tomar Para el verano? Sí Total Sí, sí Cuatro años Es perfecto De hecho Importante No es los fonemas De algunas letras Es Primero los fonemas Y después conocerá Las letras ¿Sí? Sí, el curso Te irá perfecto O sea Es perfecto Para esta edad Es un curso Verás Toda la parte de fono Toda la parte De conciencia De fonema Verás Toda la parte De correspondencia Entenderás Muy bien La secuencia Y le podrás acompañar Básicamente Yo creo que es un curso Que te da mucha información Para poder acompañar Con lo cual Un niño de cuatro años Es un niño que está En proceso lectoescritor Y por tanto Te servirá prácticamente todo Rocío Me resulta difícil Llevar a cabo este método En una ola de cole rural Que trabajo con tres edades De tres a seis ¿Qué opinas? Pues que no debería Que no debería Que no debería Al revés Montessori Montessori trabaja Con un aula De tres a seis En casa de los niños Estamos tres a seis ¿Sí? Está pensado Para trabajar Con un mixto De hecho Los ambientes Montessori Son mixtos Son aulas grandes De entre 25 Y 30 niños Mixtas Pero hay unos condicionantes El primero de ellos Es que no todos Hacemos lo mismo A la vez Solo tenemos Un material Se trabaja mucho La disciplina La autodisciplina Que nace De la libertad Hay un entreno Hay un entreno Muy claro Del guía Para poder observar Hay mucho entreno Del guía En trabajo De observación Y de acompañamiento Sí Creo que Una escuela rural Es el mejor sitio Para hacerlo Pero claro Habría que analizarlo Todo No sé Si lo has explicado Antes Pero ¿Cómo puede hacer Un alfabeto móvil? Bueno Hay muchísimas plantillas Que podéis encontrar Por Pinterest Etcétera Y Si no Las podéis hacer Con goma eva Con cartón Las imprimís Las recortáis Y ya está Son letras troqueladas Y si no lo queréis tener Con la forma Montessori Podéis usar Imanes Podéis hacer Con tapones Y poner Y ponéis Escribís El nombre De la grafía Es decir No hace falta Que sea Un alfabeto móvil Lo importante Que entendáis Es que quiere Cuál es la función De este material Y cuándo Lo tenéis que presentar Básicamente No os sufráis Si el material No es el material Montessori El momento De presentar Una palabra Lorena Escribiéndola La escribimos Con la letra Que estén Acostumbrados Es decir Si yo he presentado Yo he presentado Script En las letras Del hija Voy a escribir En el script Lo importante Es no cambiar El tipo de letra Insisto Mi niño Mi niño de 4 años Confunde números Con letras ¿Qué podría causar esto Y cómo corregirlo? Gracias Bueno Habría que ver Exactamente Qué es lo que ha pasado Antes ¿Cuál ha sido El entreno? ¿Qué es Exactamente ¿Qué quieres decir? ¿Qué confunde? ¿Qué es lo que está Trabajando? Etcétera Un niño de 4 años No tiene por qué Conocer las letras Yo me enfocaría Antes en los fonemas En relación a la lectoescritura Que en las letras Y miraría Sobre todo Cuál ha sido El entreno ¿Qué ha tenido antes? Antes de decidir Si tiene algo Que lo cause O no ¿Qué ha pasado antes? ¿En qué situaciones Se está confundiendo? ¿Qué confunde? Observación Tres minutos Venga ¿Dónde consigo Información Sobre el material A utilizar? El material A utilizar Entiendo Nora Que te refieres A los materiales Montessori He hablado Sobre materiales Concretos No nos da tiempo De ver todos Los materiales Del proceso En una hora Por supuesto Pero en los enlaces Que te he puesto Encontrarás Un montón de info Encontrarás Información Sobre el call El sonido Sobre las ligas Sobre el alfabeto Etc ¿Cómo aplicar En educación bilingüe Desde la relación Fónema versus Grafema? En la educación bilingüe Yo siempre digo Que el proceso Deberíamos arrancarlo En la lengua En la que tenga Más destrezas Si estamos En un ambiente bilingüe Y queremos hacerlo Todo Por ejemplo En inglés Deberíamos Parar primero Retrasar un poco El proceso Electroescritor Y asegurarnos Que los niños Tengan destrezas De lenguaje Porque este es un proceso Que se construye A través de lenguaje Si no hay lenguaje No tiene ningún sentido Todo este proceso Y si no Idealmente Deberíamos iniciarlo En una única lengua En la lengua En la lengua En la que el niño O la niña Tenga más destrezas ¿Es adecuado Que los niños En segundo año De básica Empiecen a realizar Su escritura En cursiva Ya que en primero De básica Ya vienen aprendiendo Escritura en mano Imprenta Gracias por su atención El tipo de letra No os tiene que preocupar Insisto No os tiene que preocupar Nada El tipo de letra Nada No os preocupéis Por el tipo de letra Precuparos Por qué escriben ¿Sí? Precuparos Porque no se dejen Fonemas Porque no se dejen Grafías Porque discriminen Pero el tipo de letra Al cerebro Le es absolutamente igual Lo primero que voy a hacer Es normalizar Así que no sufráis Por el tema ¿Cómo se trabaja La direccionada De la escritura De las letras Y los números? ¿A qué edad Es conveniente Orientarlos Para que no hagan Las grafías A través? En Montessori Toda la parte Toda la parte De reflexión Sobre la grafía Se da después Se da después De que hayamos Arrancado todo el circuito Y se hace A través de un material Que son las pizarras Y se hace Después de que ya leen Ya escriben cognitivamente Y luego nos vamos a parar En todos estos temas Entonces Más que corregirles Tenemos que hacer la reflexión Tenemos que pasar Por la reflexión Montessori Trabaja un material evolutivo Que son las pizarras Y se trabaja Se trabaja primero Un primer estadio Que es el del trazo Un segundo estadio Que es el de la reflexión El de la colocación En el espacio Para la reflexión Actividades de clasificación Etcétera Y después Ellos acaban Trazando palabras Entonces Yo creo que Es en este proceso En el que se trabaja Esto que hablas Esta direccionalidad Estas letras Que suben hacia arriba Que van hacia abajo Están en el centro Todo esto se trabaja Pero después De que los procesos cognitivos Estén claros No antes Pero además Que muchas veces Iniciamos el proceso Electroescritor Por la escritura Manuscrita Por la mano Y no solo por la mano Sino por la copia Hacemos copiar Muchas palabras Cuando aún No hay Habilidades motoras Y además Es algo Que les es Absolutamente Ajeno Con lo cual Es mucho mejor Construir Desde lo que Conozco En este caso Que es el lenguaje Os voy a tener Que dejar hoy Ya son justo Las 6 de la tarde Aquí en España Muchísimas gracias Por haberme acompañado Cualquier duda Que tengáis extra Que no me haya Dado tiempo De contestar Me podéis escribir A mi correo Maria Arroba Cuentos Para Crecer Punto Org Muchísimas gracias Y hasta pronto